Música 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 Están en San Juan En los labios se han agarrado Se han agarrado en su nombre Pensamos que ya no estás Si no tienes ni nada Debería de todo el tiempo De todo el tiempo No nos vamos a ver En el día de hoy En el día de hoy En el día de hoy No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con tu hermana también Bueno, si quieres, por qué no Por la prima Por la prima Quiero decirte que quiero estar contigo Contigo hasta el final Vamos cantantes Vamos cantantes Y los cantantes Contigo hasta el final Ya me lo prometí Que no te dejaron Por la razón sencilla Que yo estaba igual Tan parecida a mí Tan loca, tan tibia Que no te dejaron Que no te dejaron Por qué te sentaré La misma dirección Y la misma canción Te quedaríamos juntos Por qué no crees en mí Por qué yo puedo elegir Y para los demás Se me perdoe el mundo Por qué no hay que saber Se me mentirá Por qué no es el final Y con todos ustedes Hasta el final ¡Ay, hombre! Tres, tres, tres!!! Erg, tres, 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 tres ¡Ay, hombre! ¿Ja, hun�?, jens, tres, 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 tres de vent, tres, 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 tres! Yo, yo, flores el corazón, de tu mujer es suena Sufiste mi mujer, el ropa del amor Sobre mi boca tú, con tu boca verde Porque me gusta cantar a la misma dirección Y la misma canción, la tarareamos juntos Porque tú crees en mí, porque yo creo en ti Y para los demás siempre me ruedas juntos Lo que me gusta ver, se debe de enterar Contigo es el final ¡Uy, uy, buena! ¡Mierda por la suerte, si no se toque! ¡Sí, cómo se llama! ¡Llámame, guapa! ¡Llámame, guapa! ¡Gracias!